qué tal amigos hoy el 24 de febrero del 21 son las 6 y 2 minutos enseguida y que está pasando el pivote y por lo tanto que también cumplen 3 minutos para lanzar como al 1 con 119 tonales vamos a un segundo paquete y se ha llenado camping cloro en este segundo paquete podemos añadirlo acá también bueno son las 6 y 13 falta un minuto y medio para las 6 y 15 está tomando partida que reventando el pivote esperamos que vayan bien ese río entonces ahí tenemos este un 2 y 10 y 27 voy a cerrar una de estas para que todos lo han ido esta por ejemplo en 45 para que aquí cierran en 49 de acuerdo es un solo contrato esto por lo de aquí es se debe de un 465 si esta más se debe de un 425 aquí significa que es el 24 esta es el 49 y vamos a continuar con esta voy a lanzar otro paquete y otro descontentor y 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 Gracias. Bien, bien, bien. Bueno amigos, pues aquí estamos y miren ustedes, está a 120, está a 156, está a 149, estamos hablando de 300 dólares en este momento. Gracias a Dios, y 320 dólares, son 50, 206, 326, 326 dólares. Y bien, ustedes que hizo una velota y se cerró solita, así que eso es la estrategia. Si quieren conocer más y quieren saber cómo es que se hace todo este proceso, los invito a que estén en la bolsa de Nueva York. Estamos lunes, miércoles y viernes en El Experto, en nuestro domingo del que es 9 de la mañana para hacer el análisis, para estar atentos a ese pre-market. Y luego nos vamos a estar aquí sin mediano, mandando señales, haciendo entradas y esto pues es aprender a vivir de hechos. Como se dan cuenta acá, no solamente es lo de hoy, sino en reterio, ya son 740 dólares. Y me lo puedo hacer con siempre lotes, lotes aquí o los contratos acá, estos son de 23, ¿sí? Y estos son de 24. Muy bien, una hora para todos y espero tenerles ahí, porque en una sola entrada ustedes liberan absolutamente todo lo de ellos. Chao, amigos, bye, bye.